Tiene nada, menar Tristy, lo tiene acorralado, y venga menar, está en crítica el Tristy, se está viniendo la lucha de todo, pero vamos a ver, vamos a ver si saca esto Tristy, sería impresionante Se acaba el invicto, se acaba el invicto, se acaba el invicto, DCQ lo tiene, le está ganando Mira nada más, ya vimos quién viene a jugar ahí por parte de Bandits, y quién va a ser de parte de Versus Vortex, ¿acaso va a ser DCQ Rebelisky? Sí, sí va a ser DCQ, efectivamente Perrillos, que también nos regaló un combatazo, en la semana 4 se le fue ahí el pájaro vivo Rebelisky No pudo, en contra de Hungry Bird, lo tenía 2 a 0, le dieron la vuelta, y esta vez va en contra de Mena RD Por los puntos, por la supremacía, Versus Vortex estaría avanzando a un tercer puesto si llegan a ganar Y Bandits, si gana, obviamente asegura el primer puesto, si no creo que Nazar los manda al segundo Perrillos, así es que Aguados, aguados todos Rebelisky Aguados Tristy, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, y también se enfrenta a Mena, y Mena es el único invicto de la liga Es el único que no ha perdido Tristy, según yo, ahí, díganme, si estoy diciendo estupideces, pero para mí, según yo, está en 100% Tristy, su win rate está en 100% y es el único Todos han perdido algo, entonces, cuidadito Tristy, cuidadito, a ver, gánale el invicto, y DCQ está en una muy buena prueba, eh Una buena prueba, la prueba de fuego, ahí, de DCQ, de Versus Vortex, en contra de Mena RD, de Bandits Miren nada más, utilizando el Perfect Bar, y después 5 hitsazos, ahí con los poleles, las bolas chinas, el 50-50, pero no se acerca Lo mantiene a distancia, y el Tiger Knick, ahí, de parte del look, y lo mete en esquina, se sale con ese pasito hacia atrás Continúa con el combo, 6-7 hits, ahí de parte de Mena RD, el agarro, pero castiga perfecto El overhead, cual no intentaba ese JP, pero vienen los counter, con los tablazos, los bastonazos Pero Mena RD, dice que no es suficiente, y se lleva ahí, este primer round, Rabeliski Muy tranquilito, ahí Mena, eh, dice, mira, aprende, aprende cómo se usa a un look ahí Y ya quiero, quiero ver este Mena contra, contra Endle, después, eh, después me gustaría ver eso, Tristy Y venga, 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 intenta hacer algo diferente, pero ahí, perfectamente, DCQ, con las bolas chinas Lo aleja a Menard y empieza el zoneo Empieza la fiesta del zoneo, Tristy La party zone ahí De parte de El buenazo de DCQ y su JP Y ojito, ojito que intenta Y el batazo de Hit que se le va Se escapó, se le fue Strike Ahí de parte de DCQ Menard lo capitaliza, perfecto Está ready, ready and hot, ready and hot Utiliza la garra Pero DCQ le contesta en toda la cara La neutraliza, vamos a ver DCQ todavía sirve, todavía sirve Todavía sirve Las puercas, no va a dejar Que se acerque, los dos están Y aplaude versus Vortex No importa la manera Si no ganar es ganar Dice versus Vortex, Rebelisky Exactamente, Tristy, aquí no importa Es una guerra, ganar es ganar No importa cómo Aunque se vea puerco, Tristy, pero hizo lo correcto La verdad se le venía en la noche Y sacó Sacó ese match donde se veía que no Entonces, cuidadito Cuidadito Y viene con todo Le dio como poderes mágicos Eso, Tristy Y empieza otra vez el soledón Dice, no me importa Voy a seguir con mis bastonazos Y a soñar Porque también Luke Juega parecido También hace los mismos movimientos Esme tiene media distancia Casi no puede mantenerse tan atrás Tiene que guardar ahí Una media distancia Para el soleo Y ahí se le va el golpe Ojito Pero el Tiger Uppercut Después intenta bien ahí Con las barras Pero no le sale No le sale Esto parece, parece, parece Parece Giede Apesta victoria de DCQ Pero esto también ya me lo viví Rebelisky Teniendo a los titanes Contra las cuerdas Y al final Se le viene la noche Pero vamos a ver Si DCQ aprendió De la semana pasada La semana 4 Y esta vez puede Puede mantener El nivel La presión Y llevarse los puntos Ahí para ver Sus Vortex Rebelisky Yo creo que alguien Estudió a Mena Tristy Con ese look Se ve Se ve que Sabía por dónde iba Tristy Y lo hace de forma Excelente Y Mena Está en peligro Vamos a ver si aguanta Si revive Si hace algo diferente Tristy Este Porque si no Se le puede Puede perder su invicto Aquí Puede perder el invicto Ahí Chequenlo muchachos Díganos si estamos en lo correcto O estamos equivocados Pero venga Venga Ahí Utiliza el zoneo Se acerque con el rochito Ahí DCQ Después los bastonazos También Los poleles El counter hit Ahí de parte Castilla El overhead Con el antiaéreo Vamos a ver Se acerca No Queda en positivo No Tampoco Nada Nada De nada Puro tanteo Rebelisky No 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 Que no Tristy Y venga 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 Mira se están midiendo Se están midiendo Están ahí poco a poco Menard dice Donde está la abertura Donde me das la abertura Pero dice Aquí está tu abertura Menard Y se empiezan las bolas chinas Se empieza el zoneo Y venga con todo Tristy DCQ muy concentrado No haciendo errores Así es como se le debe jugar A Menard Y ya la abrió Ya la abrió Se viene con todas las bolas chinas Y no lo va a dejar ir Tristy Se viene ahí Pero aguanta perfectamente De milagro Y ojito con el reloj Quedan 13 segundos 12 11 10 segundos En el reloj Vamos a ver si va a aplicar Las cuercas Uy Uy Se pone ahora distinto Tenía la pelea Y le sale a DCQ Por amarrarse Por ser un ratón Lo que le pasa a Rebelisky Uy triste No había visto el tiempo Se han estado midiendo Tanto que casi El tiempo se agota Menudo combatazo Este Viendo Este es muy mental Es muy mental Juegos mentales Y mira Ahí se viene Menard Ahí perfectamente Lo tiene en el esquino Y dice Ya me cancé De tus juegos mentales Te voy a atacar Con toda la presión Que pueda Lo agarra ahí Con el Graf 3D Intenta golpes medios Pero se salva a DCQ Y de nada Ahí aguantando Con lo que tiene Con lo que puede Con uñas Con todo Con sangre Con sudor Con todo Tristí Hay una mala estrategia Lo que le podemos Decir a DCQ Pero me está callando Lozico O no O no Callándome lozico Periodicazo en el hocico Ahí de aparte De DCQ Porque consigue El round todo Versus Vortex Aplaudiéndole Ahí haciendo referencia A la genuflexión Porque lo que está Consiguiendo Ojito Aguado sus Que esto Puede ser El 2 a 0 Ahí para DCQ Reveleski Y DCQ De un golpe a la vez Tristí Un zoneo a la vez Poco a poco No me importa mi vida Solo que no me No peguen al final ¿No? Eso es lo que quiere Y está ahí Zoneando Atacando Aguantando también Mucha presión de Menard Que lo ha hecho Perfectamente Tristí Pero se ve que si lo estudiaron De muy buena manera ¿No? Y venga 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 Otra vez Otra vez Ahí con el delantero Aguanta Menard Intenta Por varios Varios modos Tristí Varias formas Pero no ha podido Descifrar A DCQ En estos momentos Nada Nada de nada Perrillos Nada más Ese round Y ojito Que mira toda la vida Que tiene Ahí DCQ El reloj Sigue Su curso Sigue su marcha Se puede acabar Pero después Ya vimos que no aguanta No soporta la presión DCQ Y se le viene la noche Así que lo mejor Que puede hacer Es seguir atacando Que es Lo que le ha salido A lo largo del combate Ahí con el rojito Después intenta Abre las patadas Esto es de DCQ Parece Se parece Dos a cero Dos a cero Y ojito Que están perdiendo El invicto Menard Y rebeldes Que cambia a Blanca Tristí Que cambia a Blanca No le está funcionando Lo están conociendo Muy bien Necesita hacer Algo distinto Porque si no Se le va a venir La noche Y mira Está escuchando Cristo Tarian Tristí Ya cuando escuchas A Cristo Tarian Es que algo está mal Le dice No mames Ponte verga O sea No mames La estás cagando El equipo El equipo Se nos viene la noche Y mira Los de Versus Vortex Ya saben que pedo No dicen nada Y Shao también Le está diciendo Así de agarra Al Yori Al Yori Y dale su mano Se equivocó Usa a Yashiro Usa a A Orochi Y con eso lo tiene Arrugal ya A LB Usa a Arrugal Y destroza todo aquí Eso es lo que le quiere decir Shao Tristí Es que Que no saben inglés Ok Que no sigan ahí Si saben inglés Si también escuchaban lo mismo Ojito Porque la estrategia Ahí de Bandits A pesar de que Pues sí Están dando consejos Rebelisky Pero están rompiendo el ritmo En él Venía ahí encarrerado Embalado Con los dos puntos A su favor Y quieras o no Estos segundos Estos minutos Pueden ser vitales Para romper el ritmo Sí Tristí Para mí Andan ahí Concentrándose Dejando Este Todo el estrés Afuera Y bueno Lo difícil aquí Para DCQ Es que está A un punto De ganar Y este es el más complicado Y el más difícil Y más enfrentándose a Mena ¿No? Que tiene Toda la La experiencia Tristí Para sacar este tipo De cosas Se vienen Los recuerdos De Vietnam Porque esto Ya lo viví La semana Cuatro La semana pasada Así estaba En contra De Angry Birds Vamos a ver Si DCQ Aprendió la lección Rebelisky Y puede conseguir La victoria Otra vez La va a cruzar Azuliar Perrillo Y vamos a ver Vamos a ver Que sucede Tristí Mientras está parejo Y DCQ Siguiendo la misma Tristí Aguantando vara Soñando Esperando los tutsis Y ahí se viene Mira ese golpe ¿Viste? ¿Viste ese golpecito? Medio Tristí ¿Cómo te hace daño? ¿Otra vez? Ya lo vio Ya conoce Lo que hace Mena Tristí Se le está viniendo La noche La pesadilla Llamada DCQ Ahora sí Ojito ahí Intenta perfecto El agarre Y DCQ Está A uno A un Raúl Otra vez Hasta que no gane No se le va a quitar La malaria Rebelisky Y puede ser Puede caer El invicto Puede caer El invicto Vamos a ver Se viene DCQ Rebelisky Ahí obtiene El combazo Mira nada más 13 hits Pero falla Falla el golpe Puede ser el renacer De Mena Ordi Ojito intenta castigar El overhand Se echa para atrás DCQ Aguados 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 Todo Rebelisky Está buenísimo Está muy tenso Eso No se que voy a hacer Y venga Se viene ahí Se vienen Todavía las bolas Lo tiene a nada Mena Tristy Lo tiene acorralado Y venga Mena Está en crítica El Tristy Se está viniendo La noche Todo Pero vamos a ver Vamos a ver Si saca esto Tristy Sería impresionante Se acaba el invicto Se acaba el invicto Se acaba el invicto DCQ Lo tiene Le está ganado Uy Uy Lo deja un pixel Lo deja un pixel 52 segundos Será el reloj Y contando Pero está en burn out Vamos a ver Si viene el regreso Épico de fuerza Mena DCQ Lo tiene Por la hombrada Por la hombrada Mena Lo va a intentar Después DCQ Intenta el salto En la Jarre Me lo regresan Al esquino Los cocolazos DCQ Esto ya lo viví Esto ya lo viví Ojito que recupera La barra No 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 Dímelo si le va a alcanzar Dímelo si le va a alcanzar Robelisky Va a pasar otra vez Tristy Qué manera de sacar Este comeback Impresionante No puedo creerlo Tristy Y otra vez va a pasar O sea Va a pasar la misma historia Pero con otro pro Oh no Va a suceder Otra vez Es lo que dicen Por ahí Ojito DCQ No puede ser Rebelisky Esto ya me lo viví Ya sé Cómo termina Esta película Y parece Parece Que va a suceder Nuevamente Mena Ardy Tiene el momento Psicológico El momento mental Pero ahí El Punish Counter La parte de DCQ 5, 6, 7, 8 Hits Y utiliza el superar Del chupacabras Aguados Aguados Todos Que esta vez No lo quiere dejar ir Rebelisky Ya vimos No se debe de echar para atrás Debe de seguir con el ataque DCQ DCQ Por fin DCQ Lo tiene Rebelisky Y le quita el invicto Toda la sal Y Mena Venía Se veía que venía Con todo Tristice Pero como que no se acomodó Mira No se acomodó También Contra DCQ Entonces Yo creo que eso le costó Bastante triste Yo no se por que no usa Blanca Es lo que no entiendo Por que no usa A Blanca En estos momentos Pregunta incógnita Que no sabremos Hasta después Un día vamos Hable la mena Etiquételo Para que nos diga Por que no utiliza Blanca Rebelillo Así es que Muchísimas gracias Muchachos Espero les haya gustado Estos grandes Combatazos De esta semana 5 Estén pendientes Para el resumen También De todas las De todos los combates De esta jornada 5 También pendientes Para la liga europea Que la vamos a estar Trayendo Perrillos Apoyo para todos los videos No solamente a los de MenRD Así es que Apoyo para todos los videos Perrillos Vámonos Rebelisky Vámonos Muchas gracias por todos Gracias por sus comentarios Por todo lo que hacen Por sus likeazos Y a los miembros Nos vemos en la próxima Bye Perrillos